Por ti niño que jamás tuviste un hogar para tu niñez Por ti niño que naciste y nunca tuviste un pan que comer Por todos los que jugaron con frío y barro con hambre y sed Por ti vamos a vencer, vamos a vencer Por ti niño que llorabas, te consolabas con tu dolor Por ti que te consumías todos los días de cara al sol Por tu cuerpecito tierno, tu voz de invierno, por tu vagal Cuando yo recién vine a vivir acá teníamos que caminar porque no había ni transporte, no había servicios de buses, no había ni taxis El transporte era solo por camioneta En muy poquito tiempo esto cambió totalmente Creo que unos 5 años después esto ya se transformó prácticamente en una urbe muy transitada Estamos conscientes de que este gobierno realmente ha pensado en el pueblo y está trabajando para el pueblo Todas las empresas de transporte, tanto de transporte de pasajeros como carga liviana, taxis se han beneficiado de estas vías, han mejorado muchísimo las vías y pues lógicamente el tiempo entre ir y volver de las carreras que nosotros llamamos se ha cortado y lógicamente también los vehículos ya no sufren mucho impacto El gobierno ha hecho tantas cosas por nosotros, más que todo por nosotros por la gente del campo, por la clase de abajo Yo no soy de derecha, yo soy de izquierda yo tengo el pensamiento de izquierda entonces a mí me caen mal los de la derecha Ahorita por ejemplo este banquero que anda por todo lado incluso vino un día acá a Tumbaco pero nosotros le sacamos pifiando eso Esto es un proceso entonces vaya quien vaya pero que siga esta revolución pero por mi lado quisiera que busque la reelección el señor presidente de Juan Correa Ecuador ya cambió ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!